El aumento del nivel del mar, una consecuencia inevitable del cambio climático, se cierne sobre el mar Egeo como una amenaza real para su patrimonio cultural. Templos antiguos y otros vestigios de civilizaciones milenarias podrían desaparecer bajo las olas en las próximas décadas. La antigua ciudad griega de Delos, en el archipiélago de las Cícladas, puede perderse para siempre. Ruinas arqueológicas de 2.000 años de antigüedad y reconocidas como patrimonio mundial de la Unesco, están en riesgo de quedar bajo el agua ante el aumento del nivel del mar Egeo. Estamos aquí en la orilla del mar y pueden ver la línea de la costa actual. Estoy al lado de un monumento antiguo de mármol, que era una banca de mármol que está medio destruida por el nivel actual del mar. Pero hay otros monumentos que se encuentran totalmente por debajo del mar. Podemos identificar dos grandes cimientos circulares. El más grande tiene casi 20 metros, el segundo 10 metros. Delos fue un centro neurálgico del comercio en el Mediterráneo dos milenios atrás. La ciudad, que vivió su apogeo en los tiempos de los romanos, contaba entonces con unos 30.000 habitantes. Delos es un poco como Pompeya del Mediterráneo Oriental. Es decir, es un sitio que nunca fue repoblado desde que fue abandonado. Al final de la antigüedad tardía, así que los vestigios están conservados enteramente y han podido ser recuperados gracias a los trabajos de la Escuela Francesa de Atenas desde hace unos 150 años de investigaciones en el lugar. Eso significa que es un sitio arqueológico en el que vamos a encontrar una suerte de microcosmo de lo que era un paisaje antiguo, una sociedad y una cultura material de la antigüedad. El mar crece en la cuenca mediterránea a un ritmo de 2,8 milímetros anuales en las últimas décadas, según la ONU. Pero de acuerdo con expertos, la isla no se está hundiendo solamente por el cambio climático, sino también por el movimiento de las placas tectónicas. El problema se agrava por el flujo de turistas que llegan a la vecina isla de Miconos y que también visitan Delos, muchos sin respetar el patrimonio cultural. Ciudades como Delos, Venecia, por ejemplo, todas las ciudades costeras perderán en algún punto lo que son ahora por el nivel del mar, no sé cuándo. Delos es hogar de un santuario dedicado a Apolo, el dios de las artes y la belleza, además de la casa de Cleopatra y la terraza de los leones. Pero paulatinamente todos estos monumentos seguirán desmoronándose.